El lunes 20 de septiembre el club de fútbol Calamocha comenzaba con su escuela de fútbol dirigida a los más pequeños de la casa. De esta forma el club, que ha aumentado una de las categorías en las que poder competir, también se detiene en las edades de iniciación en las que no existe competición. Las categorías, aquí en este club estaba montada a partir de Alevín. Hay una categoría que es Benjamín, que ya compiten en fútbol 8. Hemos creado un equipo de fútbol 8 de categoría Benjamín y aparte por debajo de esa categoría los niños no compiten, pero sí que vamos a hacer partidos de exhibición. En total vamos a hacer unos tres. Los 20 niños y niñas que ya forman parte de la escuela aprenderán distintos valores, así como el trabajo en equipo. Mediante juegos, ejercicios de psicomotricidad, juegos en equipo, juegos individuales, que al final que tengan los valores de lo que es el deporte y en este caso un deporte colectivo. El objetivo principal de la escuela es que disfruten con el deporte y que poco a poco vayan adquiriendo distintos conceptos y destrezas. Y que vayan cogiendo conceptos, se vayan familiarizando con este deporte, que es el, como he dicho antes, es el que conocemos y el que sabemos transmitir. Daniel González, que también es el entrenador del Calamo Chabé, afronta el reto de la escuela de fútbol, que parte de cero, con ilusión y energía, acompañado por un preparador físico y varios jóvenes calamochinos. Conmigo viene Ramón Bronchal. Ramón Bronchal es preparador físico, aparte tiene diferentes cursos en lo que es trabajo colectivo y trabajo individual. Y él es el que lleva un poquito la parte de, pues eso, los ejercicios más de psicomotricidad, más físicos. Él se preocupa un poquito de eso desde los pequeñitos hasta los grandes. Aunque se prepare a todos los jugadores, los familiares de los más pequeños pueden estar tranquilos porque las intensidades estarán adaptadas a las distintas edades. No lo mismo a un crío de 8 años hacer un trabajo que a un crío de 14 años. Pues ahí entra la parte profesional de Ramón para saber en todo momento qué cargas, qué juegos y qué disposición tienen que tener con el balón o sin balón. La llegada de Dani González también ha supuesto un incremento en los días de entrenamiento. Es decir, infantiles, cadetes y juveniles. Entrenaban dos días. Hemos metido un tercer día para que sea un poquito más, digamos, natural el proceso. Y un poquito vamos Ramón y yo de la mano, trabajando todo esto que te acabo de comentar y con el apoyo de Martín León y Pablo Domingo. Los menores interesados en apuntarse a esta escuela de fútbol deberán pagar una cuota que incluye distintas preparaciones. Los críos tienen 75 euros de matrícula por apuntarse y luego tienen una cuota mensual de 25 euros. Ahí les entra pues el que sea portero le va a entrar entrenador de porteros para que siga trabajando. Les entra también un fisio que en caso de que tengan algún tipo de lesión, algún tipo de tratamiento va a haber un fisio a disposición del club. No solamente para ellos sino para el resto del fútbol base también. Y sobre todo pues de alguna manera nosotros que venimos de Teruel pues por lo menos poder costear el viaje. A las dos decenas de niños y niñas apuntados a la escuela se espera que se sumen más hasta alcanzar los 30 de aquí a final de año para que el fútbol del Calamocha vaya dejando pozo en las nuevas generaciones.